No es la... No es la cochilla. No es la pijando. No tiene que venir ahora, ¿no? Oye, ¿qué pasa de ver las huella, tú? Yo es capaz de ir. Yo es capaz de ir. Mira, lo hacen merengue. Mira la merengue y la nieve. Yo es capaz de ir tú. Sí, sí. ¿La partida? ¿Le va? No te lo pido. 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 No yo, voy a nada. No. Ay, king. Raúl. nen